Y la verdad, increíble. Ayer cuando estábamos cubriendo esta nota y este reclamo de los vecinos de tantísimos años, pensar que de allí salieron 32 camiones es algo que no se puede creer. Y un reclamo que lleva más de 5 años, reclamo de los vecinos de Ostende y de Valeria del Mar, porque recordemos que la calle Garay es el límite que hay entre estas dos localidades. Lo anunciábamos hace un ratito cuando comenzaba el noticiero. ¿Qué pasó en la ciudad de Dolores? Venía también, estaba en fase 5 y de golpe 7 casos positivos y unas cuantas personas aisladas y más de 30 hisopados que están aguardando el resultado. Estamos en contacto con la periodista de Entre Líneas, Gabriela Urriti-Betti. Espero haber dicho bien el apellido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. No, al contrario. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó? Venían también durante esta cuarentena, ningún caso, Dolores venía muy tranquilo y de repente una familia entera. Sí, sí, realmente. Y además una familia numerosa, lo que es más triste. El martes se confirmó el primer caso positivo de la ciudad. Hasta este momento no habíamos tenido ningún caso en Dolores, pese a que en el mapa provincial figuran algunos, pero hay gente que tenía domicilio en Dolores pero cursó su enfermedad fuera de la ciudad. En los casos hay notificados desde provincia. Pero bueno, el martes fue el primer caso de la pandemia. Una persona que es personal de salud y que había acompañado a un paciente en una ambulancia al hospital Fiorito de Avellaneda. Esta persona, bueno, comenzó con síntomas y finalmente dio positivo. Tardó mucho tiempo en el análisis. Tardó varios días. Lo que también complicó mucho las cosas. Esta mujer vive con su familia, que es su marido, y cuatro hijas. Entonces ahora son todas las personas que están, que dieron positivo posteriormente. Lo importante también es que una de las hijas está embarazada y que hay una beba de cinco meses. Además dio positivo también una hermana, una persona que tiene varios hijos. Y lo que llevó, bueno, al hacer la parte epidemiológica, a que hubiera hasta noche 46 personas aisladas y sopadas. Y es probable que se registra en un caso, ¿no? Esta persona que viajó al hospital de Fiorito, ¿es enfermera del hospital de Dolores? Es personal administrativo de salud. Bien. O sea que más allá de su familia, tuvo contacto con sus compañeros de trabajo, porque al estar en fase 5 tienen vida casi normal, ahí sí. Exactamente. Hay seis personas que trabajan en el hospital que también están aisladas. Había, bueno, sí, médico, enfermera y personal administrativo también. ¿Quiénes están hospitalizados? Las seis personas en el hospital estaban. Hasta noche, todavía no tenemos el parte oficial que va a salir recién al mediodía. Hasta noche teníamos la señora, su marido y cuatro hijas. Seis personas había en el hospital. Pero de todos modos tenían buen estado de salud. ¿Están en forma preventiva o están cursando alguna complicación? No, por aislamiento. Por aislamiento. Y en su domicilio estaba la otra persona con custodia policial, aislada en su domicilio. Hasta noche. Eran 32 los casos que se habían hisopado ayer, las personas que se habían hisopado ayer, y continuaba hoy temprano el hisopado de las otras personas que estaban en aislamiento. Por lo cual, bueno, estamos esperando los resultados de estos 46 hisopados nuevos. ¿Qué pasa con los controles en la ciudad de Dolores? ¿El ingreso a la ciudad, el circular por la ciudad, gente que no viva en el lugar, puede llegar hasta la ciudad de Dolores, teniendo en cuenta que es uno de los lugares con mayor tránsito por encontrarse los juzgados y demás? Bien, mira, nosotros estábamos en fase 5 hasta el martes que pasamos a fase 4. De todos modos, aún en fase 5, el control de los accesos es muy, muy estricto. Hay solamente dos accesos habilitados, donde se controla generalmente, se rebotan, vamos a decir así, entre 80 y 100 personas diarias, solamente llegan a Dolores con permiso de circulación nacional. Incluso se había decretado en estos días, eso nos complica los días antes de ayer, una ordenanza respectiva de los remises, porque muchas personas han ingresado a través de remises. Bueno, eso se está controlando mucho. Y los juzgados no están trabajando en forma presencial, más que para casos de urgencia. Y lo demás se hace por teletrabajo. Y ahí, bueno, Dolores es un centro regional administrativo, pero bueno, la administración general, pública y provincial y nacional está restringiendo sus trámites. Dentro de la ciudad se podía transitar libremente, pero bueno, a partir de la fase 4 cerraron restaurantes, bares y gimnasios. Y a partir de hoy hemos visto en las redes que muchos comercios o centros, por ejemplo, de estética, que están habilitados aún en fase 4, que es lo que tenemos en este momento, han decidido por propia voluntad cerrar sus puertas. Claro, claro, por seguridad. Se está hablando de que el temor de la población es muy fuerte, ¿no? Fue un sacudón muy grande. Veníamos muy relajados, tal vez. Pero bueno, una persona que se contagia en su trabajo, ¿no? Sí, sí, y en una situación de salud. Por último te pregunto, ¿cuál es el soporte sanitario que tiene el municipio de Dolores? Hospitalariamente, ¿qué está pasando si tuvieron que hacer cambios durante esta pandemia? A ver, el sistema de salud de Dolores está compuesto por un hospital, el hospital público, el hospital municipal, y hay dos sanatorios privados que, bueno, el hospital en esta emergencia que se había acordado, una organización que el hospital estaba afectado al COVID y los otros hospitales, los sanatorios privados, en caso de que se generara una situación que no habíamos tenido hasta este momento, para traumato uno y para partos y obstetricia el otro, 50 y 50 por ciento de sus camas. Pero bueno, la situación se supone que está controlada, que el hospital está en condiciones, que no tenemos internados en terapia intensiva por COVID, porque las personas que están en el hospital están bien. La primera paciente había tenido algo de fiebre y había dejado de tener fiebre durante dos o tres días, con lo cual se le realizó un segundo disopado que dio lamentablemente positivo nuevamente, con lo cual tiene que seguir esperando, ¿no? En números redondos, ¿cuántas camas y cuántos respiradores entonces tiene Dolores? No tengo ansiedad de parada. Bien, desde acá te queremos agradecer muchísimo, esperamos el resultado de estos 32 disopados, preocupante la situación, a cuidarse y quedamos a la recíproca de cualquier información. Gracias a ustedes, mucho gusto. Te mandamos un beso grande. Periodista de Entre Líneas, Gabriela, nos contaba lo que estaba pasando, lo que está sucediendo en la ciudad de Dolores, siete casos positivos, en este caso se trata de una familia, de todas maneras están hospitalizados y se aguardan 32 disopados y 46 personas aisladas. Complicada la situación que está viviendo la ciudad de Dolores. Nos quedamos por aquí para compartir más noticias regionales.